Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a Minecraft. En este episodio de Buxi Glitches les voy a mostrar 5 glitches de Minecraft que son bastante curiosos y que la gran mayoría vienen entre el 1.6 y el 1.7. Así que antes de comenzar les dejo la seed de este lugar, el cual es bastante curioso porque uno spawnea aquí y vean en lo que spawneamos prácticamente. Solamente tenemos unas esmeraldas, un poco de hierro, un poco de oro, más oro, más esmeraldas, un poco de nada, un diamante, una palilla por ahí, un poco más de esmeraldas y un poco de oro. Así que comenzamos. ¿No les parece un poco extraño tener un poco de nieve en un desierto? Es decir, es un lugar cálido y tenemos aquí sin embargo nieve que es algo frío. Pues bien, es todavía un poco más extraño el que sobre nieve. Nos puede explotar un creeper y sin embargo solo hacernos medio corazón de daño. Así es, este es un bug que lo implementaron en Minecraft desde hace ya bastante, puesto que era un bug que convenció a Notch en aquel entonces de dejarlo en el juego, puesto que era algo bastante raro. Y pues es eso, o sea, lo dejaron en el juego desde aquel entonces, más o menos en la beta, cuando fue descubierto. Y a la fecha lo podemos gozar actualmente en la 1.7 y futuras versiones. Cabe mencionar nada más que este bug únicamente funciona con los creepers, puesto que como se van a dar cuenta no funciona con las TNT. Vamos a colocarle aquí el bloque y no se puede. Pero como se dan cuenta uno muere. Genial, tenemos aquí un templo y al lado mismo tenemos una aldea con su lindo herrería. Creo que sí es herrería. Sí. ¡Eh, miren! Una armadura de diamante para caballo. Ah, no me gusta. Bueno, como les dije, les dejo la seed. Y se las voy a dejar también en la descripción del video. Para que ustedes puedan gozar de esto muy raro. O sea, tenemos aquí un clima templado y aquí un clima cálido. Debería de estar una sabana alrededor, pero bueno. Además de que es un poco extraño de que al lado del desierto hay un clima templado a frío, puesto que se puede convivir con las taigas, también es más extraño este siguiente bug. Ponemos un cristal, ponemos una TNT, le encendemos y nos colocamos detrás de este cristal. Y como ya les digo, como es un bug, es bastante difícil decir por qué sucede esto, pero como se dieron cuenta, solo me consumió medio corazón. Bien, pues aquí vamos a entonces mostrar en este video 6 bugs. Como se dieron cuenta, del día hace ya bastante tiempo, este aldeano da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esto es causado porque intenta meterse en aquel bloque de abajo, pero la velocidad que lleva no se lo permite. Por lo que va cayendo, remonta este bloque, regresa aquí y empieza a dar de vueltas. Otro bug que es bastante molesto y peculiar es el de la cubeta de agua llena de fantasmas. Es decir, que cuando colocamos una cubeta, como se dan cuenta, tenemos ya la cubeta vacía. Pues bien, hay un bug en el cual tomamos el agua y queda el bloque de agua, en realidad no lo tomamos. El agüí nos dice que tenemos la cubeta llena de agua, pero en realidad la tenemos vacía y tendríamos aquí el bloque de agua. Todavía aquí haciendo esto, así que es un poco molesto. Y como se dan cuenta, aquí está uno de los bugs que les digo, el bloque fantasma, en el cual pasa al revés. Tenemos aquí el agua disponible y de este lado tenemos un bloque fantasma, el cual otros jugadores no podrían ver o sería muy difícil que otro jugador lo pudiera ver, pero es un bloque fantasma, es un bloque de agua que en realidad no existe, en el cual, si nos relogueamos, simplemente desaparece este bloque porque es un bloque fantasma. Esto viene por bugs de Minecraft después del 1.3, como se añadió el hecho de que se separa el cliente del servidor en lugar de como anteriormente que se ocupaba únicamente el cliente. Pues bien, esto hace que cuando se laguee un poco el juego, puedan aparecer esta clase de bugs. Como se dan cuenta, aparece y desaparece el bloque varias veces, cuando en realidad nada más lo coloco una vez y lo quito, no lo coloco varias veces. Otro bug bastante peculiar viene con la actualización del 1.7.4 en la que añadieron a los Chicken Yoki, zombies montados en pollos. Los pollos, como bien saben, sueltan huevos, los huevos lo toman zombies y los zombies que tienen un objeto no pueden despawner, aunque no tengan nombre. Debido a esto, los zombies se acumulan en las cuevas, puesto que no se pueden despawner y después de un tiempo nos empieza a laguear el servidor bastante. Otro bug bastante peligroso es el que los mobs hostiles que se pueden incendiar a la luz del día no se incendian cuando están sobre los slabs inferiores, estos que se colocan de esta manera. Pueden haber de dos tipos. En los superiores sí se incendian, pero en los inferiores no. Es un bug que es bastante difícil de explicar el por qué, pero básicamente es porque están dentro de un bloque. Como es un bloque que puede afectar a la luz, estos no se incendian, ya que el hombre como está saltando en cualquier momento se pueden de fuego. Es un bug bastante peligroso, puesto que muchos jugadores, como lo sabemos, los mobs hostiles no pueden spawnear en superficies irregulares, como lo son los slabs, o como lo son bloques transparentes. Al no poderse spawnear, muchos jugadores optarían por este tipo de estrategias y podrían resultar bastante problemáticas, puesto que si se mete un mobo hostil a este sitio, no se puede incendiar con la luz del sol, sino tendríamos que ir directamente a matarlos. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. ¡Y nos vemos! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!